¿Cómo están, perrito perro? Que no se callan estos perros ¿Qué se llama? Bueno Ay, perdón Parecían ratitas así chiquitas Esto es algo para conocer Esto es algo para conocer ¿Qué? Hola ¿Cómo estás, perrito pepe? Espero que estés muy bien Hoy vamos a jugar un juego Como de cartas que tengo por acá Pero antes déjame recordarte Suscribirte a este canal Y activar todas las notificaciones También recuerda que tengo otro canal También recuerda que tengo otro canal Que se llama pipi en alto Y que hago stream en Twitch Martes y jueves Como pipi alto también Y en TikTok también Estoy como pipi alto En Insta estoy como pipi alto Y en Facebook Y en Facebook, Twitter Pinterest Y pero aún que es mi wishlist Estoy como pipi alto Ahora sí Vamos a jugar Y el link del Discord anda volando por ahí Pero ahora sí Vamos a jugar Son como Mi silla Son como Preguntas muy personales Están en inglés Están en inglés Pero Yo te las traduzco Este es un juego Para Conectar con las Personas que apenas Estás conociendo Con tus amigos A veces ni los conoces Inside We're all the same Inside We're all the same Por dentro Todos somos iguales We're not really strangers Es como Realmente No somos extraños No somos extraños Estas son las reglas Pues ya me las sé Y como estoy jugando sola Realmente pues no vale la pena Hello stranger Hola extraño Aquí son libretas Porque hay unos Hay unas cartas Y sobre todo La última Que te obliga a escribir Pero bueno Ahorita no vamos a jugar así Pero la última carta Es escribir ¿En qué se está? Escribir Escribir A la otra persona Una carta Lo que tú quieres Entonces Se la dan Y no la puedes leer Hasta que la otra persona Se vaya Ok Vamos a empezar Vamos a empezar con El nivel Uno Que es el de la percepción Este no puedo ¿Qué es lo que te dicen mis zapatos? De mi Esto tú lo puedes contestar Pero es que son mis sandalias De estar en mi casa Pero es que son mis sandalias de estar en mi casa Ok Sin saber Nada de mi Solo como Como soy físicamente Que me comprarías Que me regalarías Y yo Perrito Pepe Te regalaría Una Una suscripción A mi canal Que soy madre Pero si solo te conozco físicamente Yo creo que Algo que hace feliz Quizás casi todo el mundo es el helado Así que te regalaría Un litro de helado Porque quiero hacerte feliz Finish the sentence Just by looking at you I think Blank Solo con verte Yo pienso En O pienso en Que eres cool Y que eres fuerte Y que quieres salir adelante Yeah No Que es lo primero Que notas de en mi Que estás tratando de sentirte mejor De relajarte Y por eso te estás aquí Do I seem like a morning person? Or a night owl Why? Soy una persona que le gusta más Las mañanas o las noches Y yo creo que eres una persona Que le gusta más estar de noche Creo que casi todos Escuchamos ASMR más de noche Aunque yo lo he escuchado Para relajarme cuando trabajo What do you think is the hardest part of what I do for a living? Crees tú Que es la parte más difícil de lo que hago yo De a lo que me dedico Pues eso tú dime Pero te puedo decir que algo muy difícil Es aprender a tener control de mis emociones Para intentar transmitirte buena vibra También organizar mis tiempos Últimamente que no me he sentido bien Ha sido súper, súper, súper difícil Grabar para mí Y estar inspirado Pensar en qué más puedo hacer Do I seem like more of a creative or analytical type? Explain ¿Crees que soy más una persona creativa O analítica? Y explica Yo creo que eres una persona más Creativa O analítica No sé Siento que las personas creativas Yo soy más creativa No pienso las cosas Por eso a veces soy desordenada Y tampoco como que tengo mucho control de mis tiempos Como te he dicho Ay, perdón Casi no tengo control de mis tiempos Entonces Si pudiera ser analítica Y pensar Las consecuencias de las cosas Creo que sería mejor ¿Qué personaje tendría en una película? Yo creo que tú serías el protagonista Querido bebito Pero si no Creo que Podría ser El perrito bebé ¿Crees que fui popular en la escuela? Explain ¿Crees que fui popular en la escuela? Y explícalo Yo creo que Fuiste una persona Normal Tenías tus amigos Alguien te sabía Quién eras Pero Normal Aunque Debe de haber existido Algo en lo que resaltaras No sé Tus calificaciones O deportes O Tus ligues No sé Pero En general Creo que eras normal Yo creo que Si alguien pudiera decir de mí Es que popular No Porque yo no tuve muchos amigos Pero Siempre lo decía Porque me lo decían Ay es que todos No todos Mucha gente sabe quién eres Ya Exacto Pero yo no sé quiénes son Ni me interesa Entonces era conocida Supongo ¿Qué reality show Crees que yo puedo ver Muchísimo Muchísimo Como Más el maratón Y por qué Yo creo que tú Ay no sé Pero yo te puedo decir Que yo cualquier anime O K-drama Que tenga una temática De Amor Pero no necesariamente Amor De pareja Sino como de Amistad De crecer Mi K-drama favorito 25 21 25 21 Por favor Pero está en Netflix Voy a pasar a La segunda Categoría Ok Este es el nivel 2 Conexión Conexión Have you changed your mind About anything recently Ha cambiado tu pensamiento Acerca de algo Recientemente Y si Ya voy a contestar Las estas yo Tú también puedes hacerlo Pero Y si De Trabajar Creo que He estado muy A gusto Conmigo misma Estos últimos años Haciendo contenido En internet Pero quizá no soy Tan buena Como creo O no sé Y me he sentido Muy estancada Entonces creo que Estoy en el proceso De salir de mi burbuja Y buscar algo Más allá Y que pierdo Mucho el tiempo También What has been Your earliest Recollection Of happiness ¿Cuál es Como Tu Recuerdo Más Temprano De Felicidad O el primer Recuerdo De felicidad Que tiene Yo creo Perdóname Hermano Bro Me gustó Que nacieras Y si me hizo Feliz Pero Me jalabas El pelo Pero Lo que más Recuerdo Fue Cuando Si Si fue Primero Quizá De los primeros Porque me acuerdo Mucho De un cumpleaños Mío En el kinder Con piñata De pikachu Y pastel de pikachu Y había Había unos juegos Como de castillo Y yo estaba Muy feliz Corriendo Por ahí Pero también Cuando me Cuando mi abuelita Me regaló A mi perrita Yo tenía Yo tenía Cuatro años Y Y pues Nada Mi perrita Nació En año nuevo Casi Y me acuerdo Y me acuerdo Yendo a ver La casa De una de mis tías Porque ahí estaba La perrita Que la tuvo Y yo vi Ratitas Parecían ratitas Así Chiquitas Y pues Nada Fui muy feliz Ok Este es un Wild card Que es como Un reto Para los dos Wild card Both players Cry the three Most important Things in life To you Thirty seconds Compare Y que Vamos a escribir Tres cosas Las cosas Que son más Importantes Para nosotros En la vida Y comparamos Ok Voy a anotarlo Yo Y tú Puedes ponerlo En los comentarios Tres cosas Cosas No sé No sé si se consideran Cosas Pero ok Puse cariño Viajar Y dinero Te voy a explicar Hace poco También Cambié mi idea Sobre El afecto Creo que el amor No es tan necesario El amor Lo encuentro En pequeñas cosas En pequeñas acciones Y no tanto así Como de una persona De un ser Si Mi chapi Es amor Así que Ok Entonces Creo que es importante Para mi sentir cariño De las personas Que creo importantes Sentir que Soy Apreciada Y estimada Entonces el cariño Para mi es importante El suyo El de mi familia El de mis amigos No sé Viajar Porque Creo que es algo Que te lleva Más allá Y No hay una sensación Más increíble En este mundo Que viajar Y conocer Nuevos lugares Nuevos Tengo hambre Nuevas culturas Olores Personas Todo Y el dinero Porque de verdad El dinero Mueve Todo Querramos o no Es necesario Para vivir Y el dinero Compre sus viajes El dinero Compre Música Que me hace feliz El dinero Compre ropa El dinero Compre comida Que me hace más feliz Entonces El dinero Compre La medicina De chapi Cosas así ¿Cuál es un cumplido Que te gustaría Recibir más seguido? Que Mis sueños No son tontos Y que siga Esforzándome Que Lo que he estado Haciendo con mi vida En los últimos años No ha No ha sido en vano Que he hecho las cosas bien Y que he hecho algo Que me llena Y que no Sí Que estoy haciendo las cosas bien Y que Si no lo estoy haciendo bien Voy a encontrar el camino No necesito Que la gente Más bien Me Me diga Que hago las cosas mal Para intentarme Hacer ver que Si tengo hambre Para intentarme Hacer ver que Puedo cambiar Creo que es mejor Ver los puntos buenos Y los que se pueden mejorar No los que estoy Mal ¿Saben? No sé Una más Describe your perfect day Describe tu día perfecto Despertar cuando yo quiera Comer lo que yo quiera Sin engordar Y ese día Volverme millonaria Y saber que puedo Viajar a donde yo quiera Y que aparte Soy amiga De todas las celebridades Que me caen bien Este sería un día perfecto De fantasía Pero un día perfecto En el que puedo Despertar la hora Que quiero Comer lo que quiero Y saber que mi familia Está bien Y que la gente Que quiero Está creciendo Y que está viviendo También bien Y voy a hacer Un par Del último nivel Porque son más como De interacción Y pues No No estamos aquí Pero tú puedes Contestar conmigo ¿Tú crees? Do you believe Everyone has a calling? If so Do you think I've found mine? ¿Tú crees que todos Tenemos un propósito? Y si Si tú crees Que yo he encontrado El mío Yo creo La verdad Que no Yo creo Que la gente Viene al mundo Como un lienzo En blanco Y poco a poco Va buscando su camino Y su propósito Sería Un poco raro Pensar Que alguien Nació para ser Un gran doctor Que alguien Nació para ser Un héroe De la nación No sé Creo que las circunstancias Nos van llevando A eso Y si yo creo Que he encontrado Mi propósito Creo que todavía no Ay, me hambre Creo que estoy En el camino De Pero creo que Todavía no Ok, este wildcard Está bueno Pero creo que No se presta Para el video Based on what you learn About me Does my social media Accurately Reflect who I am Why or why not Basado en lo que has conocido De me Mis redes sociales Reflejan De manera Correcta Quien soy Por qué O por qué no Y yo puedo decirte Que Yo no puedo hablar De ti Porque no puedo hablar De cada uno Individualmente Pero Yo creo que Las redes sociales Nunca reflejan Lo que somos Sino Lo que Nos inquieta Y lo que queremos ser No sé Cómo describirlo Lo que queremos Que otros vean Y qué piensen De nosotros Yo intento Sin embargo Ser un poco Transparente Porque ya No me queda más Ya me he expuesto Demasiado Pero Aún así Hay muchas cosas Que obviamente Dejo privadas Pero Espero que mi esencia Sí sea transmitida Y Creo que ahora Puedes ver Que no estoy En la mejor etapa Pero lo intento Uno de los BTS Está activo Y me llegan Las notificaciones Y esta sería La última What about me Is hardest for you To understand Que de mi Es más difícil Para ti De entender Yo creo Para mí Lo más difícil De entender De ti Es que a veces No te conozco Ni me conoces Y aquí estás Y nos apoyamos Pero creo que a veces Se te olvida Que soy humana Y a veces A veces a mí Se me olvida Que yo no sé Quién eres tú Por más que sienta Que eres mi amix Quizá eres mi enemix No sé Entonces a veces Me cuesta medir Lo que digo Y lo que pienso Y lo que siento Contigo Pero Lo intento 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 ser Una buena amiga Un buen soporte Aunque sea por aquí Bueno ¿Qué te pareció el juego? ¿Quieres que sigamos jugando? No sé Cuéntame Ya lo hemos jugado En Twitch Así que Si te gustaría Dime Y lo jugamos La próxima semana Esto era algo Para conocernos Un poquito más Y darnos un break Antes del fin de semana Entonces recuerda Que yo Te comeme Te comeme Te comeme Siempre te quiero ver Te comeme Perrito Pepe Disfruta tu fin Y descansa Bye Chao